En Salina Cruz, el Secretario de la Defensa Nacional General Salvador Cienfuegos Cepeda, el Secretario de la Marina, el Admirante Vidal Francisco Soberón Sanz, así como el Gobernador Gavino Cue Monteagudo, encabezaron la ceremonia de votadura de la Patrulla Oceánica Chiapas PO-165, realizado en el astillero de Marina número 20 de la 12a zona naval ubicada en este puerto del Istmo de Tehuantepec. A dicho evento asistieron jefes, oficiales, tropa y marinería y como madrina de la Patrulla Oceánica estuvo la esposa del general Salvador Cienfuegos, Berta Lucía Gutiérrez, quien señaló que con la votadura de esta embarcación, hombres y mujeres con alto sentido del deber vigilarán las costas y mares para la protección de las y los ciudadanos. El Admirante Vidal Francisco Soberón Sanz detalló que este navío realizará operaciones de búsqueda y rescate a fin de salvaguardar la vida humana en el mar y brindar acciones de apoyo a la población civil ante situaciones de desastre, pero sobre todo garantizar la defensa de la soberanía nacional y protección de nuestro territorio. Además, indicó que este compromiso deriva de la vasta riqueza de los mares nacionales, al contar con 17 estados costeros, los cuales posicionan al país en el décimo lugar a nivel mundial con extensión marítima y como uno de los países con mayor cantidad de kilómetros de costa y superficie de mar patrimonial. En su participación, el gobernador del estado expresó su gratitud y reconocimiento a las mujeres y hombres de las Fuerzas Armadas por servir con honor, lealtad y patriotismo al pueblo de México.